¿Qué es el comandante? ¿Qué es el comandante, Ana, de la actividad de este jueves? De 16 a 18 horas los esperamos acá en el aeropuerto por Rincón de Tranqueras. Ahí está, perfecto. Muy bien, Melgarejo, el gusto de saludarte, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por recibirnos, por darnos el espacio. Como decía la coronel, venimos desde Durano, de la Brigada Aérea 2. Nos desplegamos ayer, vamos a estar hasta el viernes a las 10 de la mañana. El día jueves vamos a hacer una jornada de puertas abiertas. La idea es que la gente se arrime, que venga, que conozca, que mire, que saque fotos, que pregunte. Ese acercamiento a la gente que no tiene a veces esa posibilidad. Y después nos acompañan también aviones de la Escuela Militar de Aeronáutica, que va a venir, y del Escuadrón de Vuelo Avanzado, que también está en Durán. Porque es una jornada de demostración, exhibición, para evacuar consultas. Es una jornada que nosotros lo que buscamos con ese momento del despliegue programado, planificado de antes, es acercarnos a la población justamente. Que vengan, que pregunten, que vean, y que se saquen dudas, y que a los que les gusta, que vengan, se arrimen, y bueno, después que disfruten, van a hacer unos pasajes, alguna demostración, alguna maniobra que hacen la Escuela Militar Aeronáutica, los Pilatus del EVA, siempre manteniendo las normas de seguridad, y todo eso que siempre se... con eso se trabaja, ¿verdad? Porque somos aeronáuticos. Explícanos qué tipo de maniobras. Podés reflejarnos algunas, que no decir, mirá, vamos a ser capaz que alguno que está escuchando o viendo la televisión. Nosotros, en particularmente, te puedo hablar de mi escuadrón, las aeronaves que nosotros tenemos son de enlace. No están hechas para realizar las maniobras que hacen o la EMA, o el Escuadrón de Vuelo Avanzado. Nosotros podemos hacer algún pasaje, podemos hacer pasajes y alguna buena formación y demás. Más que eso, no podríamos hacer por el tipo de Adonáutico. Pero es una experiencia única, porque no es algo que se repite constantemente. No, no, es algo que nosotros entrenamos, no asiduamente, pero sí lo hacemos. Para estos momentos, para fechas especiales, como el 17 de junio, el día de la brigada, el día de nuestro escuadrón, siempre hacemos, tratamos de hacerlo. Y como decías, remarcar la seguridad porque son pilotos de mucha experiencia y también aeronaves certificadas. Sí, sí, por supuesto. Eso, si los aviones están volando, es porque pueden volar, porque tienen las reglas, porque cumplen las normas. Y los pilotos, siempre. Siempre, la parte profesional de un piloto, creo que no se discute. Y después, siempre nos mantenemos entrenados. Bien, ¿algún otro detalle que quieras destacar, que creas relevante para compartir aquí con la audiencia y la teleaudiencia? Entonces, los invito, el jueves que vengan, si alguno no puede, el jueves en ese horario especial que vamos a estar plenamente para eso, para la gente que venga y pregunte, se puede arrimar igual. Si hay aviones, se los va a mostrar, se va a acuerduda y, bueno, los esperamos. Muchas gracias por el espacio. Bien, Ana, y para finalizar, felicitarte por este aeropuerto de Tacuarembó que se ve reacondicionado, muy lindo, y todos sus alrededores también de forma muy buena en lo que tiene que ver a su confección, a los diferentes arreglos. Bueno, muchas gracias. La idea es esa. O sea, nos preparamos y preparamos la infraestructura para este tipo de eventos, para recibirlos ellos y para recibir a toda la operativa civil que tenemos diariamente en el aeropuerto y es el objetivo final. Bien, y el camino rumbo al aeropuerto también está muy bueno. Esto también repasar para la gente que se quiera aproximar este juego. Eso mismo. Ahora, la verdad que el acceso al aeropuerto está muy bien, en muy buen estado y también fue uno de los logros. O sea, como que se ha ido mejorando todas las instalaciones y el entorno al aeropuerto con éxito. Acá, Ana, por un tema logística, no pueden llegar aviones grandes, pero sí hay algunas aviones que pueden traer 10, 15 pasajeros. Y bueno, se ha implementado también una especie de terminal por lo que vemos acá, alguno que quiere esperar, también algún familiar que está esperando alguna persona que viene para que tenga su comodidad. Exacto, la sala embarque y justamente es para que las personas que van a abordar o que llegan puedan usar este espacio para esperar o esperar el vuelo o esperar cuando arriban también estar acá un momento.